Todos, eh, levanten la mano, todos, eh, levanten la mano, todos, eh, arriba Vamos a seguir compartiendo y vamos a seguir gozando Y continuamos con este bonito espectáculo, aquí ya están los amos de la cumbia Con Rami Si o no, nivel, nivel, este es tu grupo Y ahora vamos a bailar, vamos a cantar otra vez Como dice, go, go, go Rami, go, go, go Rami La gente está emocionada, mira como baila, mira como brinda ¡Ah! ¡Qué manera de levantar esa casa de cerveza en alto! ¡Cándelo! Con mi lanchita en la alta mar, busco una perla en mi coral Para llevarla a mi amada, tú sabes cuánto la quiero Para llevarla a mi amada, tú sabes cuánto la quiero Busco una isla en alta mar, al fondo del mar bajaré Conchita, dame una perla para llevarle a mi amada Conchita, dame una perla para llevarle a mi amada Palmas arriba Palmas arriba Hey, 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 hey La canción se llama Sirenita Vamos a cantarlo, vamos a bailarlo Ay, hey, 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 hey Ay, sirenita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existiré Ay, sirenita, cuánto te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existiré Y la palma, y la palma Hey, 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 la palma, la palma Hey, 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 la palma, la palma Oye, sirenita de mi amor Hey, hey, hey Las manos arriba Hey, hey, hey Y las chelas arriba Hey, hey, hey Y las manos arriba Hey, hey, hey Como dice Para los dos hermanos de la selva muleña ¿Dónde está la cerveza arriba? ¿Dónde está la gente de Sandia? La gente de San Juan Oye ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Cómo dice? Hey, hey, hey Dos pares de cerveza Por la que viene Y una caja Para seguir celebrando Aquí está tu grupo Desde Culiac a Perú Los internacionales Con, 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 con Agri Con, 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 con Agri ¿Dónde está la huertita, mi amor? Esa huertita Quiero verte Mueve, mueve, mueve esa cadera Y arriba de la cerveza ¿Cómo dice? Con mi la chita en la alta mar Busco una perla en mi coral Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Para llevarle a mi amada No sabe cuánto la quiero Como cantan los hombres Busco una isla en la alta mar Al fondo del mar Va a parer Conchita, dame una perla Para llevarle a mi amada Conchita, dame una perla Para llevarle a mi amada La chila para arriba Hey, hey La chila para arriba Hey, hey Oye tú Y volvemos Con más sentimiento Para robar tu corazón ¿Cómo dice? Ay, sirenita Cuando te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existencia Vamos a cantar Ay, sirenita Cuando te quiero Eres luz de mi vida Razón de mi existencia Y la panza reina Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey ¿Y dónde están las sirenitas? Con las manos arriba Moviendo la cadera Moviendo la cintura Eso ¡Corazín! Ahí va la mano Ahí va la mano Ahí va la mano Todo el mundo Ahí va la mano Ahí va la mano Como dice Arriba la cereza A seguir bailando Aquí están estos grandes recuerdos de ayer Para recordar y volver a vivir Con los internacionales Amos de la furia Grimes y su grupo Coralí Salud, salud, salud con vos Y siempre, siempre Estaremos en cada uno de sus corazones Coralí, Coralí En vivo, vivo, vivo Que tan lejos tú te encuentras Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y su consuelo de amor Que tan lejos te encuentras Y ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y su consuelo de amor Sonderos arriba Hey, hey Sonderos arriba Hey, hey Hey, hey Hey, hey Y como dice Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro duelo Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro duelo Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Saltando, saltando Hey, hey Y aquí está Coralí Un gran éxito del recuerdo Ya tú sabes mi amor Esa huevita Que tan lejos te encuentras, amor ¿Dónde está la cerveza, rote? Hey, hey 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 Hey ¿Dónde están los solteros? Reban de la mano Arriba los solteros Arriba los solteros Arriba los solteros ¿Dónde estamos? Coralí Que tan lejos tú te encuentras Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y su consuelo de amor Que tan lejos tú te encuentras Ya no se te puede ver Una cartita hacia mí Y su consuelo de amor Levante la mano Hey, hey Levante la mano Hey, hey Levante la mano Hey, hey Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro duelo Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Goza, manigosa Goza, manigosa Goza, manigosa Cero, cero, cero Cero, cero ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está la cerveza? Seguimos bailando Seguimos gozando Hey, hey, hey En vivo, en vivo, en vivo Go, 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 a mí Go, 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 a mí Sí, sí Vamos a continuar Con este gran espectáculo Esta noche maravillosa Saludos por día Para toda la gente Que está ingresando Para la gente Que está disfrutando Con los juegos En esta baravilla Salud, salud Con la rica cerveza Salud, salud